Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies 2, It's About Time. Continuamos exactamente por donde lo dejamos y no os preocupéis que ahora mismo esté el juego en inglés, no os preocupéis. Es simplemente porque he cambiado un momento la configuración del iPad, lo he puesto un momentito en inglés y se ha quedado así, pero es exactamente lo mismo. Así que no os preocupéis por nada. Tranquilidad. Relax. Relax. No hay problema, es que ahora que lo pienso, si se van a poner a hablar, bueno, da igual, no pasa, no pasa absolutamente nada, chicos. Después del, Dios, del fail tremendo de ayer, yo ya no sé ni qué esperar, te lo digo sinceramente. A ver, estoy viendo que hay ajitos, aquí están ajitos y evidentemente detrás voy a colocar las grosellas. Pero a ver, ¿qué tenemos? Zombies time del futuro, Caracono de diferentes mundos, bueno, un montonazo. Y tenemos dragoncete y los zompitos puncarras. Vale, vale. Vale, pues vamos a hacer algo que haga daño en área, de equiparme esto siempre. Me gustaría... ¡Uh! Ahora que lo pienso, voy a colocarte a ti. A ver, estamos en el último mundo. Desde tiempos modernos. Es que no pondría, sinceramente, es que no pondría plantas del último mundo. Sinceramente. Pero bueno, siempre se puede cambiar, ¿no? Para... Vamos a ver, un momentito. No, es que tenemos la grosella, es que tampoco va a hacer... No, no, quítala. Es que tampoco va a hacer realmente tanta falta, yo creo. Creo, o quiero pensar, ¿sabes? Cualquiera de las dos cosas es viable. ¡Páreme! Dios, por favor. Estoy pensando en hacer una cosa un poco diferente. Pero realmente me va a dar un poquito igual, la verdad. Lo único que quiero es congelar. Es lo único que quiero, sinceramente. La verdad, es lo único que quiero. Pero algún tipo de defensa estaría bastante chulo utilizar. Vamos a utilizar al cacahuete, que no lo utilizo mucho, tío. Vamos para allá. ¡Banana! No puedo evitarlo, chicos. ¡Banana! Ahora que lo pienso, no he puesto ningún girasol. GG, Zik. Tú lo partes ahí, di que sí. Tú di que sí, ahí. Feten, ¿sabes? ¿Me lo pasaré sin ningún girasol? Es que lo he hecho horriblemente mal, pero bueno. Y uno, ya sabes cómo va esto. Dios, qué difícil. Ahora que lo pienso, sin ningún tipo de... ¡Dios! Ahora que lo pienso, es verdad. ¡Maldita sea! Vamos a hacer una cosa. Que es ponerle esto aquí. Ahí te he visto. Pacheco, pacheco. ¿Le sigue dando? Sí. Bueno, ¿le sigue dando cuál le sigue dando? Oh, Dios, los soles, tío. Esto es un maldito suplicio ahora mismo. Eh, hola. Eh, importantísimo. O sea, importantísimo ahora que lo pienso. Voy a quitarle a ti. Quítaselo. Y ahora es cuando le hace daño. Tengo que poner esas cositas. No hay más. De hecho, voy a ahorrar para eso. Única y exclusivamente. Vamos. Vaya tela, eh. Que no he puesto ningún maldito girasol, tío. Vaya telita, tío. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. ¿Qué le vamos a hacer? A tomar por saco. Oh, Dios mío. Esto va a ser muy doloroso. Dios mío. Esto va a ser tremendamente doloroso. Madre mía. A tomar por saco, tú. Ya verás. Venga. Me voy a partir, chaval, con esto. Venga, vamos a utilizar nutriente aquí. A ver si conectas los dos. Tengo que probar eso. Venga. Ya otra cosa no puedo hacer, tío. No hay más. A ver, los ajas están ahí un poquito como diciendo... ¡Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Sálvame! Venga. Vamos. Madre mía, qué locura, eh. ¡Qué locura! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios mío! Tengo que probarlo. A lo mejor lo malgasto, pero tengo que probarlo. Nada, es lo mismo. Es lo mismo. Pero tenía que probarlo, chicos. Bueno, a lo mejor una unión... No sé. No lo sé, no lo sé, sinceramente. Pero bueno, tenía que hacerlo. Si no pruebas las cosas, difícilmente vas a saber... ...qué es lo que ocurre, ¿verdad? Venga. Vamos para allá. Vuela bastante. No te lo voy a negar esto. Ahí está. Vamos, di que sí. Vale. Va bastante bien la pantalla, eh. Va bastante, bastante bien. Pues mira. Sin girasol ni nada. A tomar por saco. Venga, vamos. Ahí. Ah, saco. Debería haberlo puesto arriba y abajo. Como los... Las melón... Las melón... Perdón. Las melón... Las melónpulta congeladas. Esa L se ha escapado por el... Por doser. No he sido intencionado, desde luego, chicos. Me voy a poner aquí porque va a hacer más efecto. A ver. Venga, ahí esa musiquita. Para, 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 para. Oh, Dios. Eso me ha reventado. No te lo puedes ir al final. Eso me ha hecho mucha pupa. Voy a hacer una cosa. Ahí lo voy a poner. Para congelarles y que les vaya haciendo más daño. Las grosellas que tienen nutrientes. Ostras, cuidado con lo que sale ahí. Te voy a poner ahí. Venga, ahí estamos. Bien, 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 bien. Bien, chicos. Y al final me lo he pasado sin... Sin... Sin girasoles, tío. GG. There's a zombie on your lawn. Vamos. Y nos vamos a por la bandera, chicos. Defeat Gargantwerps. Es que está en inglés. Lo he puesto sin querer. Pero bueno, da igual. Es lo mismo. Smash, bash, and smash zombies with huge rolling rocks. Con un montón. Dice, machaca a los zombies con bolicas rodantes. Es decir, seguramente vayamos a un mundo perdido. Rolling rocks. Es decir, con rocas que ruedan, ¿vale? Y eso, ¿qué quiere decir? En el único sitio donde han aparecido es el mundo perdido. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero. Espero. ¿Qué pasa con esos acentos y esos gallos que aparecen entre medias? Espero que os haya gustado, chicos. De verdad. Si ha sido, por favor, que valoráis lo que hago. No hayse machacar el botón me gusta justo debajo del vídeo. En cada uno de los vídeos que hago. He subido Overwatch antes de esto, si no recuerdo mal. Y lo he hecho, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chicos. Chao.